Conteo Esportsnomics Bienvenidos al Conteo Esportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos Deportistas que han aparecido en Los Simpsons Uno de los máximos logros en la carrera de un deportista no tiene que ver con trofeos o medallas Se trata de colorear la piel de amarillo y convivir con la familia más famosa del mundo Los Simpsons A continuación, algunos deportistas que han sido caricaturizados y han tenido participación en capítulos de Los Simpsons Magic Johnson ¿A quién no le gustaría recibir una llamada de Irving el Magic Johnson? Pues el Magic apareció en un capítulo de Los Simpsons para felicitar a Homero Quien acababa de evitar un desastre nuclear en la planta donde trabaja Lo que le valió que el señor Burns lo premiara con la llamada de la leyenda de la NBA y un jamón Número 7 Ronaldo El astro brasileño subido de peso apareció en Los Simpsons dando una lección de deportivismo a Lisa Quien fingió estar lesionada en un partido de fútbol Y por supuesto, quien mejor para conocer de lesiones que el mismísimo Ronaldo Nazario Número 6 Pelé, la máxima figura del fútbol mundial, también tuvo su espacio con Los Simpsons Cuando hizo la presentación de un partido que se celebró en Springfield entre México y Portugal Duelo que a los habitantes del pueblo les pareció muy aburrido Eso sí, Pelé supo cobrar muy bien para esa participación Número 5 Tom Brady Bastante polémica fue la aparición de Tom Brady en Los Simpsons, con trampas incluidas Pero eso sí, en todo momento resaltaron su guapura Y no solo él apareció, también lo hizo Bill Belichick, su gran aliado en las trampas, en las estrategias Número 4 Joe Namath Quizá el que Joe Namath haya aparecido en Los Simpsons sea una mala noticia para Homero Pues el estilo rebelde y seductor de la cabellera del ex quarterback Provocó que la mamá de Homero se haya marchado de su casa, dejándolo solo con su padre Número 3 Oscar de la Hoya El pugilista Oscar de la Hoya se pintó de amarillo en uno de los especiales de Noche de Brujas de Los Simpsons El ex campeón mundial fue hasta golpeado por Milhouse, amigo de Bart Lo que uno tiene que hacer para salir a Los Simpsons Número 2 Peyton y Eli Manning Los dos hermanos Manning llegaron a Los Simpsons en un sueño de Bart, quien no quería tener un hermanito nuevo Lo que lo lleva a tener una pesadilla en la que aparecieron Peyton y Eli en una tierra llamada de la fraternidad Jugando con su padre, quien también fue jugador profesional Número 1 Tony Hawk, el eterno Tony Hawk, no podía faltar en la popular serie En ese capítulo, Bart decide emanciparse y terminar viviendo en el mismo edificio donde habita la leyenda de la patineta Quien en lugar de aconsejar sabiamente con sus ochenta y tantos años Alienta a Bart a que no vuelva a su casa Esto fue el Conteo Esportsnomics Sigan nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente entrega Conteo Esportsnomics No 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 ¡Gracias!